La medida tomada por el gobierno sandinista de continuar asumiendo el alza en el precio de los combustibles y gas licuado protege la economía de todos los nicaragüenses y garantiza el desarrollo sostenible de la economía, opinaron diputados de la Asamblea Nacional. Según el presidente de la Comisión Económica del Parlamento, esta acción nunca se hubiese tomado en gobiernos anteriores y resaltó que congelar el precio de los combustibles favorece a los más pobres. Estamos hablando de un gobierno con una evidente vocación por los pobres y un combate frontal a la pobreza. Recordar que el tema del combustible también y el incremento en el combustible no es consecuencia de una decisión del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. No somos productores de petróleo, ni somos altísimos procesadores de sus derivados, somos tomadores de precios, no somos generadores de precios y recordar que este commodity del combustible es prácticamente toral y es sistémico en toda la cadena productiva. ¿Qué significa? Que si el combustible incrementa, incrementa absolutamente todo, incrementa en general el costo en el nivel de vida de las y los nicaragüenses. Y ayer el presidente de una manera categórica manifestó que se va a continuar subsidiando los incrementos de la gasolina que se están dando en el mundo. Hay que decir, y ayer un medio enemigo del gobierno tuvo que reconocer que estamos con la gasolina más barata de Centroamérica. ¿Por qué el gobierno tiene esa preocupación? ¿Preocupado porque no se incremente la vida para los nicaragüenses? Porque ya después yo tiro. Gracias.